¡Suscríbete al canal! 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 Hablado en la piscina, contado otras mentiras, sigo hablando solo con la palabra Y el sol no lo creía, que podría expirar una vez más Y el sol no lo creía De la nada, virulencia alucinada, el hastío pronto nos matará Estragos bucleados y terror al desamparo, no nos queda miedos que lamentar Hablando basta, cuidado con el trauma, despertando en un sueño real Íntimos desigues de una crisis febril, la cruz de cada que te vuelve a encontrar Y el sol no lo creía, que podría expirar una vez más ¡Gracias! 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 El tronco vuela sobre ti Impacto diestro y sutil Es la agresión neuronal Del bienestar integral Y su pura sanciedad De tu santura y de tu paridad Y su pura sanciedad De tu santura y de tu paridad Y su pura sanciedad De tu santura y de tu paridad Y su pura sanciedad Y su pura sanciedad Y su pura sanciedad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tendré que intentarlo? ¿Cuánto? 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 No sabes? No. No. ¿Cuánto? No. 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 ¡Gracias! 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 Me abrazas Quema Mis llagas Loto, desierto En solo recuerdo Al sur, viajo solo Al sur, me despido Y al sur, estoy buscando Al sur Viajo, desierto Puro águero Quiero ser tanto Que no pude encontrarlo Al sur, viajo solo Al sur, me despido Y al sur, que estoy buscando Al sur Al sur, viajo solo Al sur, viajo solo Al sur, me despido Al sur, viajo solo Al sur, viajo solo Al sur, me despido Al sur, viajo solo Al sur, viajo solo Al sur, viajo solo La voluntad parada por un buen fajo de pasta Será lo que te pueda salvar Aún en todas partes Estímulos, aparte ¿A qué más me podéis incertar? Una fuente de infecciones Que estimule mis errores Para poderlos apreciar Soñadores a distancia La verdad es una estafa A mí ya no me podéis engañar Todo puede ser Todo puede ser Todo puede ser Solo una gran casualidad Todo puede ser Solo una gran casualidad La comedia entre actos, los conflictos acordados, altruismo, la presa semanal Una emoción distinta por cada punto de vista, mucho ánimo, ánimo racional No nos quedan argumentos para no salir huyendo del estado toda la necesidad Tienes algún caridad, es destilar a tu ciudad, es lo que pidas, lo que no puedes dar Todo puede que sea solo una gran casualidad 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 ¡Gracias!